Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión Dulce canto, flor de alelí Se impregnaron dentro de mí Amándote con frenesí ¡Ay! ¡Ja, ja! Y nos vamos a nuestro valle de mantarón Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión Dulce canto, flor de alelí Se impregnaron dentro de mí Amándote con frenesí Recuerdos siempre llevaré Pueblo donde pulgar Donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré Pueblo donde pulgar Lugar donde te entregué mi corazón Lugar donde te entregué mi corazón Lugar donde te entregué mi corazón Parque de la constitución Parque de la constitución Lugar donde te entregué mi corazón Lugar donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré Recuerdos siempre llevaré Pueblo donde pulgar Pueblo donde pulgar Lugar donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré Pueblo donde pulgar Pueblo donde pulgar Lugar donde pulgar Pueblo donde pulgar ¡Pueblo donde pulgar Pueblo cuando pulgar De activistывает Tanti Seiten Sabes que mi amor no hay Parque de la constitución Contigo de nuestro amor Sabes que mi amor no hay